¡Feliz inicio de semana para todos y bienvenidos a En la Web, este programa en el que usted también puede ser protagonista y recuerde que si es tendencia en las redes sociales nosotros lo contamos aquí. ¡Comenzamos! Ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Hoy es 4 de marzo del 2018, estoy en una actividad de película y estoy recibiendo el almuerzo. La guitarra es cantar, aun en la distancia nunca vayas a olvidar, que yo contigo siempre voy, recuérdame. 5 de marzo, día en que se hizo oficial el fallecimiento del presidente Hugo Chávez. ¿Cuál ha sido el legado de este mandatario, no nada más en el país, sino a nivel internacional, en Latinoamérica y el mundo? Precisamente la encuesta del día de hoy está referida a esto. Vamos a leerla de inmediato. ¿Considera usted que la situación actual de Venezuela es culpa de el régimen de Maduro, 25% considera que es así, o la gestión de Chávez, 75% considera que es culpa de Hugo Chávez? Pues bien, recordemos que es un día emblemático para el sector oficial, han sido muchas las dedicatorias, pero no nada más positivas, sino también negativas, que se han viralizado en las redes sociales el día de hoy. Las vamos a compartir con ustedes de inmediato. Rafael Ramírez, 5 años de tu siembra, comandante. Querido comandante, siempre honraré tu confianza en mí y la posibilidad de trabajar contigo por una vida y un futuro mejor para nuestra patria. Lo hicimos. Hoy me da vergüenza lo que han hecho con tu pueblo y tu legado. Juro que volveremos y venceremos. Don Chucho, 44. A 5 años de tu siembra, comandante, destrucción y miseria, se acabó todo. Chávez quiso ser como Bolívar y lo logró, pero al revés, esclavizó a un pueblo, destruyó y desunió a un país y murió rico. Justo lo contrario del libertador. Pero precisamente, ¿cuál es ese legado que dejó el presidente Hugo Chávez? Vamos a verlo. Y es que recordemos que fue en el último discurso del fallecido Hugo Chávez que dejó en manos de Nicolás Maduro el futuro de Venezuela. Él llamaba y decía que era una decisión irrevocable, que fuera precisamente quien hoy mueve los hilos desde Miraflores, el presidente de este país. Y son muchas las opiniones que a 5 años de la muerte de Hugo Chávez se han generado en contra precisamente de su legado. Vamos a escuchar ese último discurso, 9 de diciembre. Pero yo quiero decir algo, quiero decir algo aunque suene duro, pero yo quiero y debo decirlo, debo decirlo. Si, como dice la constitución, como que dice, si se presentara alguna circunstancia sobrevenida, así dice la constitución. Que a mí me inhabilite, óigaseme bien, para continuar al frente de la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, bien sea para terminar en los pocos días que quedan, ¿cuánto? Un mes. Oye, sí, un mes, un mes. 32 días. Y sobre todo, para asumir el nuevo periodo para el cual fui electo por ustedes, por la gran mayoría de ustedes, si algo ocurriera, repito, que me inhabilitara de alguna manera, yo, Nicolás Maduro, no sólo en esa situación debe concluir como manda la constitución el periodo, sino que mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que en ese escenario que obligaría a convocar, como manda la constitución de nuevo, a elecciones presidenciales, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Decisión irrevocable la que dejó el presidente Hugo Chávez antes de fallecer, una muerte que aún no consigue respuestas. Se dice que murió y de hecho recordamos que se viralizó un 30 de diciembre, que había muerto el presidente en Cuba, pues fue oficializado un 5 de marzo de 2013, precisamente por Nicolás Maduro. Tendencias a esta hora todavía, a cinco años de tu siembra comandante, todos somos Chávez y 5 de marzo. Vamos a leer de inmediato cómo los medios de comunicación venezolanos reflejan, reseñan este legado que habría dejado Hugo Chávez. Y nos conectamos con lapatilla.com, precisamente un reportaje que realizan, Miseria y Dictadura, el legado de Chávez, y colocan una fotografía de una persona en la indigencia frente a un comercio. Hoy se cumplen cinco años de la fecha oficial de la muerte de Hugo Chávez. Para conmemorarlo, su heredero Nicolás Maduro ha preparado una reunión de la alianza bolivariana ALBA, con participación de Evo Morales, para apoyar su reelección. Pero no nada más, este ha sido el legado, la miseria, la pobreza y la escasez de medicamentos y de alimentos, los robos, la inseguridad, la criminalidad. Resulta que un nuevo modus operandi se está utilizando en la ciudad de Caracas. Se trata de personas que, como si se tratara del hombre araña, están entrando en los apartamentos, lo leemos a continuación de Caraota Digital. Tres apartamentos fueron hurtados en el Marqués durante la madrugada. Duermen a las personas y luego bajan con cobijas. Tres apartamentos de residencia SOET, ubicada en el Marqués Norte, municipio de Sucre de Caracas, fueron hurtados la madrugada de este domingo, informó el periodista Eris Wilf Alvarado. Alvarado aseguró, a través de su cuenta en la red social Twitter, que los delincuentes treparon las paredes y entraron a los apartamentos de los pisos 3, 4 y 6 del referido conjunto residencial y sustrajeron objetos de valor, aparatos pequeños y hasta alimentos. Este sería el legado que ha dejado el presidente Hugo Chávez y que a 5 años de su desaparición física y con la presidencia en manos de Nicolás Maduro no se ha mejorado. Pues vamos a leer, también los presos políticos son uno de los legados dejados por Hugo Chávez. Vamos a ver qué ocurrió y lo leemos del Instagram de La Casa con Gilbert Caro, quien recordemos estaba desaparecido desde hace algunos días, se pedía una fe de vida y la dieron el día de ayer finalmente y así lo titulamos en La Casa, actuando como secuestradores. Un video del diputado Gilbert Caro fue difundido la tarde del domingo por cuentas relacionadas al régimen. En el material publicado como fe de vida, se escucha al parlamentario explicar que está en una actividad de película. Vamos a escucharlo. Listo. Hoy es el 4 de marzo del 2018, estoy en una actividad de película y estoy recibiendo el almuerzo. Gilbert Caro, diputado de la Asamblea Nacional, detenido de manera injusta. Él está desaparecido. Es la denuncia que realizan familiares y también representantes de los diferentes partidos políticos. El día de ayer se viralizó esta fe de vida. No dice dónde está, pero fue trasladado porque supuestamente el parlamentario quería fugarse. Nosotros vamos a compartir con ustedes otro de los legados que ha dejado el presidente Hugo Chávez. Se trata de la etiqueta Salud Roja. Vamos a ver qué opinan los tuiteros. José F. Santoyo. Solo quienes han sufrido la carencia de insumos y la falta de medicamentos en los hospitales y clínicas o que se le haya muerto algún familiar por eso, siente la crisis humanitaria a plenitud. Ese no es el caso de los enchufados que no aceptan ayuda humanitaria. Salud Roja, 5 de marzo. Y coloca una foto verdaderamente expresiva en la que se ve a las personas en un hospital público, hacinados, esperando la atención médica que merecen y que está garantizada en la Constitución de Venezuela. Salvemos a Leo. También es tendencia el día de hoy y es parte de este legado dejado por Nicolás Maduro, por Hugo Chávez. Disculpen, Lenín Danieri, lo llamé Leo para personalizarlo un poco. Denme una mano con esta etiqueta Salvemos a Leo. Busco que reciba tratamiento y ayuda. Lo vi muy apático. Me preocupa su bienestar. Él está hablando del león del zoológico del Zulia, que según leemos también en su tuit, se cubre del sol en un techo semi derrumbado. No muestra ánimos de nada y está pasando hambre. De Yanixa León, de la elefanta Ruperta a León del Zoológico Metropolitano del Zulia. La situación parece complicarse para estos animales en cautiverio. Y de acuerdo a denuncias, sin comida y adecuada atención. Salvemos a Leo. Fotos de Lenín Danieri. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa aquí en la web. Ya venimos con muchísima más información. ¡Gracias!